Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hallar familia de primitivas A ver, y de paso vamos a tratar de focalizar cuándo usar el método de sustitución, cuándo usar integrales inmediatas cuándo usar la resolución de integrales por partes Bueno, vamos con el primer caso, a ver Mi función es 3x por e a la menos x cuadrado Bueno, vamos a hallar la familia de primitivas de esta, ¿no? Con lo cual vamos a hacer la integral de 3x e a la menos x cuadrado diferencial x Bueno, ¿cómo me doy cuenta que esta integral es por sustitución? Porque fijate que la integral de e a la x es e a la x, ¿no? Claro, vos acá no tenés e a la x, tenés e a la x a la menos x cuadrado Pero, ¿qué pasa? Si ese exponente vos lo derivás, o sea, si vos al exponente lo reemplazás por otra variable, ¿no? Y lo derivás, te va a aparecer esta x y va a quedar resuelto Entonces, fijate, vamos a llamar z al exponente del e a la x menos x cuadrado, ¿no? Bueno, con z sacamos la diferencial de z que es ni más ni menos que la derivada menos 2x por diferencial x Entonces, despejamos de acá diferencial x y acá está lo que yo te decía ves que esta x te aparece acá por eso te decía si vos mirás acá derivando el exponente te aparece esta x, ¿no? Bueno, dividido menos 2x me queda diferencial x Entonces volvemos a la integral y nos queda integral Bueno, el 3 lo podemos sacar afuera de la integral porque es una constante, ¿no? Nos queda x por e a la z y acá no puedo dejar diferencial x si yo tengo como variable z tiene que estar diferencial z Bueno, diferencial z fíjate cómo va a aparecer porque diferencial x diferencial x la vamos a reemplazar ¿por quién? Por diferencial de z sobre menos 2x Esto que puse acá es ni más ni menos que diferencial x Bueno, gente linda x con x se cancela el menos 2 sale fuera de la integral queda menos por este menos, ¿no? 3 medios y nos queda integral de e a la z diferencial z Bueno fíjate cómo saqué el menos 2 fuera de la integral está en el denominador el signo menos está acá ¿eh? Bueno, queda e a la z diferencial z y esto por supuesto que la integral de e a la z es e a la z más constante Ahí está Bueno, y ahora sí pongamos quién es e a la z es e a la menos x cuadrado más constante Bueno, como la constante puede tener infinitos valores esto es una familia de primitivas ¿eh? No es un solo la función sino que nos da una familia de funciones Bueno ahí viste la clave de la sustitución si vos reemplazabas x cuadrado por otra variable como su derivada aparece la x ahí se nos iba a cancelar y nos iba a permitir resolver nos iba a permitir resolverlo por sustitución Bueno vamos a otro ejemplo vamos a otro ejemplo a ver me dicen que la función es 3x cuadrado menos 5 sobre raíz de x todo esto al cuadrado Bueno vamos a hallar la familia de primitivas sería la integral de 3x cuadrado menos 5 todo al cuadrado sobre x a lo medio que sería la raíz cuadrada de x ¿no? por diferencia de x ¿qué pasa? si yo esta expresión la puedo desarrollar algebraicamente si la desarrollar algebraicamente voy a tener unas sumas y restas de expresiones con x con x cuadrado con x a lo medio por eso esta integral es inmediata fíjate que esto es un binomio cuadrado ¿no? el binomio cuadrado vos lo resolvés a más b al cuadrado como el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado fíjate la diferencia con el caso anterior en el caso anterior yo no podía hacer un desarrollo algebraico de la expresión acá sí lo puedo hacer ¿por qué? porque puedo desarrollar el binomio cuadrado que sería el primer término al cuadrado a ver elevemos 3 al cuadrado me da 9 y elevemos x cuadrado al cuadrado me da x a la cuarta luego viene más 2 por el primer término por el segundo más 2 por 3 6 6 por menos 5 menos 30 menos 30 que x cuadrado ahí multiplicamos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado que es más 25 bueno ahí tenemos el desarrollo del binomio al cuadrado fíjate que está todo dividido por x a la 1 medio o sea que podemos directamente hacer distributiva x a la 1 medio x a la 1 medio x a la 1 medio y todo esto por diferencial x claro acá fíjate que nos quedaron 3 términos y bueno habrá que hallar 3 integrales nada más fíjate vamos con la primera en la primera integral el 9 puede salir fuera de la integral así que ya lo ponemos fuera de la integral y nos queda x a la cuarta sobre x a la 1 medio tenés que restar los exponentes hacer restar 4 menos 1 medio hagamos los 4 le resto 1 medio ¿por qué resto? porque es una división y en la división de potencia de igual base se restan los exponentes y me queda x a la 7 medios diferencial x ¿ves? ahí tenés la primera vamos con la segunda sale el 30 fuera de la integral y nos queda integral de x a la 2 dividido x a la 1 medio claro pero para dividir restamos los exponentes 2 restado 1 medio y esto me da 3 medios o sea que me queda x a la 3 medios diferencial x ¿ves como son integrales inmediatas? bueno pasemos a la segunda a la última perdón a la tercera sale el 25 fuera de la integral porque es una constante y me queda integral de 1 sobre x a la 1 medio o sea x a la menos 1 medio lo subo al numerador cambiándole el signo al exponente bueno ahora sí vamos a resolver las 3 integrales acá nos queda 9 a 7 medios le sumamos 1 ¿no? 7 medios le sumo 1 y esto me da 9 medios o sea que nos queda x a la 9 medios sobre 9 medios más constantes las constantes las constantes las ponemos al final de todo menos 30 ahora a 3 medios sumemos de 1 vamos a hacerlo mentalmente que es más rápido ¿no? 2 por 1 2 y 3 5 x a la 5 medios sobre 5 medios bueno más 25 a menos 1 medio le sumas 1 bueno si a menos 1 medio le sumas 1 te da 1 medio ¿no? menos 1 medio más 1 hago 2 por 1 2 menos 1 1 1 medio x a la 1 medio sobre 1 medio todo esto claro que tenía más constantes o sea que ponemos constante acá y fíjate que cuando vos dividís por una fracción multiplicás por la fracción invertida ¿eh? o sea que acá 9 va a quedar multiplicado por 2 novenos bueno si 9 queda multiplicado por 2 novenos 9 con 9 se cancela no nos queda solamente 2 x a la 9 medios acá 30 dividido 5 medios queda 30 por 2 quintos bueno 30 por 2 quintos vamos a la cuenta es muy simplificable digamos ¿no? 30 multiplicado 2 quintos o dividido 5 medios si tenés calculadora da 12 menos 12 x a la 5 medios y acá 25 dividido 1 medio bueno es 25 por 2 50 más 50 x a la 1 medio más constante y ahí tenés la familia de primitivas correspondiente a esta función bueno vamos con otro ejemplo fíjate por qué fue una integral inmediata porque pudiste desarrollar algebraicamente esta expresión y obtener sumas o restas de expresiones sencillas en las cuales pudimos hacer integrales inmediatas esto lo llamamos integral inmediata por descomposición bueno vamos con otro ejemplo vamos a borrar este y vamos con otro ejemplo el tema es darse cuenta qué método utilizar para hallar las primitivas ¿no? fíjate este ejemplo mirá bueno vamos con el próximo ejemplo la función a la que queremos llamar la familia de primitivas es igual a 2x más 3 por e a la x ¿no? bueno y ahora quiero que notes la diferencia con el primer ejemplo que hicimos para hallar la familia primitiva hacemos la integral de 2x más 3 por e a la x diferencial x ¿no? bueno a ver acá hacemos distributiva de hecho podemos hacer dos integrales la integral de 2x e a la x diferencial x más la integral de 3 e a la x diferencial x a ver la distributiva fue e a la x por 2x 2x por e a la x diferencial x y la otra distributiva e a la x diferencial x por 3 bueno esta es una integral inmediata ahora esta fíjate fíjate esta integral ves que si vos sustituís por ejemplo x por otra variable no tendría mucho sentido porque x es x la derivada no tiene nada que ver con esto la derivada 1 no da x por eso esta integral no la podés hacer por sustitución tenés que hacerla por partes ¿cuándo sería por sustitución? si acá fuera x cuadrado porque la derivada te da x pero no como la tenemos escrita de esta manera vamos a poner 2 integral de x e a la x diferencial x este integral es por partes ¿ves? bueno más esta integral la podemos resolver fíjate que da 3 e a la x no porque la integral de e a la x es e a la x más constante bueno más constante ya le ponemos vamos a resolver esta integral por partes a ver hagamos un cálculo auxiliar y vamos a hacer la integral de x e a la x diferencial x bueno te cuento que la integral por partes la conocés ¿no? es la integral de u por diferencial de b y esto da u por b menos integral de b por diferencial u bueno vos tenés que seleccionar quien es u y quien es b fijate por qué voy a seleccionar a x como u ¿por qué? porque cuando vas a resolver la integral acá no aparece u sino que aparece la diferencial de u claro si vos tomás a x como u la derivada te da 1 y la diferencial te va a dar diferencial de x directamente ahora si vos tomás a e a la x como u cuando la derivaste vuelve a dar e a la x y te vuelve a aparecer adentro de la integral entonces vamos a seleccionar como u a x u es x o sea que todo lo que no es u es diferencial de b diferencial de b es entonces e a la x diferencial x bueno con u sacamos la diferencial de u es la derivada que es 1 por diferencial x y con diferencial de b sacamos b que es la integral de e a la x que me da e a la x bueno ya tenemos los 4 elementos como para resolver la integral sería u por b x por e a la x menos la integral de b por diferencial de u o sea b por diferencial de u me da e a la x diferencial de x con lo cual esta integral me quedó x por e a la x menos e a la x bueno si querés sacar más constante pero la constante ya la pusimos acá así que si querés sacar factor común e a la x porque están los dos términos te quedaría x ves e a la x multiplica x y acá quien multiplica e a la x al 1 ahí quedó resuelta la integral bueno entonces acá nos quedó 2 por la integral que es e a la x por x menos 1 más 3 e a la x más constante y esta es la familia de primitivas porque una familia porque la constante puede tomar cualquier valor con lo cual acá hay infinitas funciones que son la familia de primitivas de esta función fijate la diferencia la diferencia con el primer ejemplo el exponente del e del e el exponente de e era un grado mayor que esta x por eso pudimos hacer sustitución en el primer ejemplo acá donde el exponente de e tiene el mismo grado el mismo grado que esta x e no se puede hacer sustitución tenemos que irnos aparte bueno vamos al último ejemplo vamos al último ejemplo espero que vaya quedando claro de todas maneras esto es cuestión de mucha 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 práctica de mucha práctica vamos a ir al último ejemplo vamos a colocar bueno vamos a ir al último ejemplo vamos a hallar la familia de primitivas de i igual a coseno del logaritmo natural de x por el seno del logaritmo natural de x todo esto sobre sobre x bueno a ver fíjate una cosa si vos derivas seno de z por ejemplo la derivada de seno de z te va a dar z' coseno de z entonces claro si yo acá tengo el logaritmo natural de x la derivada del seno por ejemplo va a ser la derivada del logaritmo 1 sobre x por el coseno de x entonces claro fíjate que acá te queda justamente 1 sobre x y te queda la x abajo por eso yo me creería hacerla por sustitución a ver si lo vamos viendo vamos a hacer integral de coseno del logaritmo natural de x por por el seno del logaritmo natural de x todo sobre x por diferencial x la clave esta vez que vamos a hacer logaritmo natural y tenemos la x en el denominador eso me da la pauta de que lo puedo hacer por sustitución porque fíjate que si yo llamo z al logaritmo natural de x la diferencial de z va a ser la derivada del logaritmo que es 1 sobre x la x en el denominador por diferencial x ves que queda diferencial x sobre x claro si vos diferencial x lo despejaste queda x por diferencial de z igual a diferencial x entonces esta x va a simplificar esta x quedaría así integral de coseno de z por seno de z sobre x y en lugar de diferencial x que voy a colocar x diferencial z y acá se produce la cancelación entre x y x claro porque me di cuenta que era por sustitución porque cuando yo derivo el logaritmo natural de x me queda 1 sobre x que era la x que tenía aquí abajo entonces cancelamos x con x se simplifican y nos quedamos con este integral bueno esta integral para hallar la familia de derivadas la podemos hacer tranquilamente por sustitución ¿por qué? porque si vos derivas seno de z te da coseno de z ¿no? entonces a ver vamos a tomar al seno de z como u entonces nos va a quedar integral de coseno de z por seno de z que es u ¿no? bueno vamos con diferencial de z ahora deriva seno de z ¿qué te da? la derivada de seno de z te va a dar coseno de z diferencial de z y esto es diferencial de u entonces diferencial de z va a ser diferencial de u sobre coseno de z entonces acá en lugar de poner diferencial de z que voy a poner diferencial de u sobre coseno de z y fíjate como coseno de z con coseno de z se simplifica claro siempre que vos tengas coseno de u por seno de u es por sustitución claro si vos agarras el seno lo derivate del coseno es por sustitución bueno entonces ¿qué nos quedó acá? nos quedó la integral de u diferencial de u bueno esta integral por supuesto que es u a la 1 nos queda u a la 2 sobre 2 más constante bueno ¿quién es u? u es seno de z o sea que esto nos queda seno al cuadrado de z sobre 2 más constante acá creo que no sea falta aclararlo pero te lo aclaro igual u está a la 1 le sumas 1 y lo dividís por ese número por eso quedó así bueno ¿quién es z? z es logaritmo natural de x o sea que esto nos queda seno al cuadrado del logaritmo natural de x que es z sobre 2 más constante y quedó resuelta nuestra familia de primitivas bueno espero que haya quedado claro pero de todas maneras dudas preguntas consultas se me la llegaron al whatsapp al facebook al instagram al medio que vos quieras pero no te quedes con dudas ¿eh? y nos vemos nos vemos en el próximo video chau chau